Adivina adivinador, ventana sobre ventana, balcón sobre balcón, sobre el balcón una dama, sobre la dama una flor, la respuesta es la piña. A ver, alto, alto, a la música, alto a la música, Roger. Oye, Beto, Beto, anda bien sentido contigo porque lo dejaste en Santa Lucía. Ay, vuelve la burra el trío. ¿Y sabes qué me dijo? Que él te estaba tomando mucho cariño como hermano, que te veía como un ejemplo, pero que ya no, que ahora ya se va a buscar otro amigo. ¿Qué? Que si lo comprenda, lo trate bien, lo respira, ahí viene llorando mi chiquito. No llores, Pepo, véngase mi niño, déjame y le doy un abrazo. ¿Y qué, Beto? ¿Tú me quieres, Beto? Ay, qué hermoso. Oye, Beto, a ver. ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? En la punta de la lengua. A ver, ¿qué dijiste? Porque no te entendieron. ¿Y qué, Beto? ¿Tú me dirías cosas? Sí, ya me di cuenta que nada más te dice cosas, pero no te preocupes, mira. Allá arriba hay donde... Oye, Pepo, te estaba haciendo una observación. A ver, pon la manita así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué? A ver, tú pon la manita así, Beto. Uno, dos, tres. Nomás tiene cuatro. ¿Ves? ¿Ves? Y no hay discriminación. Él tiene cinco y yo cuatro. Bueno, no todos los hermanos somos iguales. Tenemos nuestras diferencias. Pues sácalo, Beli, es marciano. Ay, Beto, mira, ¿cómo le dices eso que lo saque? No lo voy a sacar. Tíralo en la basura, no sirve. Pepo, vamos a papachear al Pepo. No llore, mi Pepo. No llores, no llores. Ya, ya, por favor. No, 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 estoy llorando, yo no estoy llorando. Ay, perdón. Mira, Pepo, yo me voy a encargar de que Beto te tome cariño y te acepte y sobre todo que te respete, ¿sí? Pero tienes que tener un poquito de paciencia, ¿sí? Y Pepo dice cosas. Sí, ya sé que te dice cosas, pero eso lo vamos a solucionar, no te preocupes. A ver, cabeza de melón, ¿eh? Dígame, piojosos. Oye, ¿quién llegó? Se oyó un carro. No lloró un carro. ¿A qué caray? ¿Quién llegó? No sé. Ah, ya es el... Los que no queremos que lleguen cuando no nos damos. ¡Ay, ay, ay, ay! Se oyó pero un carro. Este es Pepo, fue a abrir. ¿Quién es, Pepo? Este botoncete, miñique. Mira, una mariana. ¿Cómo están? Muy, muy, muy bien. Oye, Beli. Mande. Ahora que pasó la Navidad. Sí. Que pasó el Año Nuevo. Así es. Te veo como una estrella. Soy una estrella. Pero sin picos. ¿Eh? Tomalo redondito. ¿Cómo está, Pepo? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal, Pepo? ¿Cómo estás, compadre? ¡Miguelito! Hola, hola. ¡Beli! ¿Cómo estás? Bien contento porque ya se acercan los Reyes Magos. Hoy, precisamente hoy, en esta noche, llegarán los Reyes Magos a todos los hogares de los niños que se portaron bien. ¿Qué? Claro. Oye, oye, Pepo. Yo le pedí una trompeta. ¿Una trompeta? Sí. Pepo, ¿tú sabes cómo se llaman los Reyes Magos? ¡Hingo! Mira, ¿tú sí sabes? Yo sí. ¿Tú sí sabes? ¿Tú sí sabes? ¿Tú sí sabes? Mira, los tres Reyes Magos son tres. Sí, obvio. ¡Mantéate! A ver, ¿vamos a contarlos? ¿Son tres los Reyes Magos? ¿Verdad que son tres, Beli? Son tres. Dígle cómo se llaman. Mira, uno se llama Melchor, el otro Baltasar y el otro Gaspar. ¿Ah, qué no? Son seis. ¿Cómo que seis? El elefante, el burro y el camello. ¡Ah! ¡Qué hermoso! Eso no cuentan, Meñique. Eso no cuentan Melchor, Gaspar y Baltasar. Melchor. Melchor. Gaspar. Gaspar. Y Baltasar. Y yo también voy a saltar. No, Baltasar. Entonces, yo le digo a Meñique que si se porta bien, tú también le pones. Si va a des, malhechor, gastar y va a saltar. Sí, eso le había dicho a Meñique y se le olvidó. Sí, verdad. Oye, yo le digo a Meñique que si se porta bien, también a los Reyes Magos les puede pedir una... Pero dice que les encargó una trompeta. Pues son tres trompetas, son tres Reyes Magos. No, no, ¿te has equivocado, Botoncito? ¡Ay, pues entonces yo le pido tres motos! Mira qué chistoso, como son tres Reyes, ¿quieren un regalo por Rey? Ay, no señor, los Reyes Magos traen un solo regalo. Y es un regalo pequeño, pueden ser dulces o algún panecito. No, 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 no esperen tanto, no esperen tanto. Ay, qué cola, qué piedra, te dicen la mole. Es como la Navidad, como te portas es lo que te traen. Ajá. ¿Ya escuchaste a Beli? Sí. ¿Escuchaste la voz de la experiencia? No. Es como si te hablara tu abuelita, acuérdate. ¿Cómo? Perdón. Digo, perdón, este, no, no, este, Beli sabe mucho en la tele, entonces... Yo quiero cantar una canción. Ahorita, no puede cantar la canción porque primero vamos a... No, porque el productor no quiere. Saluda a Roger. Beli, ya, vamos a dormirnos para que vengan los Reyes. Ay, sí, Botoncita, es que llegaste en una hora bien inoportuna. Vámonos a dormirnos a la casa. Vámonos. Pues ni modo, que nos quedemos aquí. Pues no, porque no hay camas. Nomás hay una. Pero hay mucho suelo, si quieren. Nos vamos a quedar nosotros aquí en la casa de Beli. Ay, no. ¿Qué van a decir los vecinos? Un hombre se quedó en la casa de Beli. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a... Claro, usted es un adulto, usted es un niño. Ah, bueno. Claro, por eso digo, si nos podemos quedar y organizar una... Bueno, mira, eso lo averiguamos en un momento. Mientras, voy a darles una buena opción a las mamás para que los niños coman bien. Vengan, acompáñenme. Sí, porque ya hace hambre ahorita para que nos hagas de cenar. Pásala, pásala sopa. Pásala, pásala sopa. Pásala, pásala sopa. Pásala. Y cómo no les voy a recomendar una deliciosa sopa maruchan bien calientita. ¿Sabe por qué, mamá? Porque el ingrediente principal de las sopas maruchan es el trigo que nos da mucha energía. Además, las sopas maruchan tienen sus verduritas deshidratadas. Pero usted en casa le puede agregar los ingredientes que más le gusten. Por ejemplo, le puede poner un poco de carne, de pollo, de pescado, quesito o alguna verdurita. Lo que te sea y te antoje para que la hagas deliciosa. Y si quieren más información, visiten la página www.maruchan.com.mx Y ahí vas a poder ver todas las recetas que están deliciosas. Oigan, y hay muchos sabores, hay mucha variedad. Mira, cuando vayas al súper, puedes escoger la de carne asada, la de pollo asado, la de queso, camarón con limón, sabor a pollo picante, jaiba con chile, pollo asado. Bueno, en fin, la que tú quieras. Con chile, sin chile, con limón, sin limón. Hay para todos los gustos. Así que ya lo sabes, sopas maruchan en cualquier momento y en todo lugar. Al rato les invito una maruchan, está en Deli. Sí, hombre, algo pasa nada. Cuando no está la mamá de Meñique, yo es lo que le preparo. ¿Una maruchan? Sí, porque... O sea que tú sí eres papá moderno. Ah, claro, soy papá moderno. Bueno, algo quiere decir el niño. Que ya se quiere dormir porque ya quiere que sean los regalos. ¿Qué horas son? ¿Qué horas son, Betón? Las horas del panzón. Ah. Habla la pilón, entonces. Ay, qué malo. Bueno, mira, voy a acostar al bebé, o sea, al chiquito. O sea, a Pepo. Ah, mira, le está diciendo. Yo no me quedo dormido. Pepo, mira, te voy a explicar una cosa, mi amor. Ben, mira, lo que sucede es que si tú te quedas despierto, los reyes magos no llegan. Todos los niños en su casa tienen que estar bien dormiditos, con los ojos cerraditos. Tú te los tienes que tapar así, para que te quedes bien dormido. Y durante tu sueño, los reyes magos llegarán y te van a dejar un regalito. ¿Está bien? Híjole, qué pali. Véngase, mi niño, vamos a acostarlo. Venga, qué tan hermoso. Ay, tú también has marido. Vamos a acostar al bebé. Yo me quiero dormir, Beli. Beli, ¿te lo puedo echar también ahí? No cabe. Ay, vamos, vamos a dormir. Oye, pero también iban a venir Chiskin y Pilón. A ver, no produzca, señor. Vamos a acostarnos aquí. Duérmase el bebé y duérmase la niña. Duérmase el perrón y el meñique. Y el Beto. Muchas gracias, acostaditos aquí. A ver, ¿y usted dónde se va a dormir, señor? Yo sentado acá en la silla cuidando a los niños. Cuidando a los niños. ¿Qué van a decir las vecinas que se quedó aquí este señor? Bueno, vecinas, era ya yo acá, ¿eh? No vayan a pensar mal. A ver, ¿ya se acomodaron? Oiga, no vayan a aplastar a Pepo. Beto. ¿Eh, Beli? ¿Qué? Beli. Beto. ¿Te derrumben todo en mi cama? Si vas a estar peleando, los Reyes Magos no van a llegar. Sí, Beli, que lleguen. Pues acuéntense ya. ¿Qué pasa, botoncito? Yo no me puedo dormir si no me cuentan un cuento. Mira, mira. ¿Quiere que le cuente un cuento? ¿Quiere que quiere producir? ¿Quiere que le cuente el cuento? Válgame, Dios. Oigan, ya. Apacíguense. Déjenme apagar un... Para bajarles un poquito la luz para que se desaceleren. Háganle sí, mamás, para que se les desaceleren los huercos. Déjale abajo aquí. Es que es en la plaza aquí de la patita del dinosaurio. ¿Qué? ¿Es una casa virtual? ¿Qué? Adiós. Hasta mañana. Duerman bien, perrón. Duérmete. Bueno. Ya que se relajaron y ya que se van a dormir... Hasta mañana, chiquillos. A dormir. Beto, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? Nada. Les dije que no comieran cebolla. Cochino. Uy, Beto, cochino. Bueno. Que descanse. Que los reyes magos, si es que llegan, les traigan algo, ¿verdad? Ya duérmese y apacíguense, porque el programa se acaba. Hasta mañana. Yo me voy a mi suite. Ay, no me dejan. Ni dormir me dejan. Ni dormir me dejan. Ay, quítate, Miguel. Ya sé. Me voy a asomar. A lo mejor ahí están los reyes y nos voy a sorprender. Ay, qué chido. Ay, qué chido. Y los voy a descubrir. Y les voy a bajar otros dos regalillos. Quédate. Ay. No se... No se ve. No se ve. Uy, no ha llegado nadie. Beli, mentirosa. La mejor ni es cierto. Ay, ¿y si los espero aquí? Sí, los voy a esperar. Ay, ¿por qué no se oí? Dejenme ir a ver. No vaya a ser que alguien se haya levantado. O algún ladrón. Ya ven que ahorita la situación no sabemos. Ay, cabecita de melón. ¿Qué estás haciendo aquí? Ah, buenas con la metiche. Beto. Iba por un vaso con agua. No te había acostado ya. ¿Quería agua? Bueno, pues vaya a tomar el agua y se va a dormir. Está bien, hombre. Mira, te voy a decir algo. Si no te duermes, los reyes no llegan. Y con tu mal comportamiento, menos. Ya voy, ya voy. Y venías por agua, no te hagas a tal. Vete a dormir. Niños, ustedes tampoco se vayan a estar levantando en la noche. Ya, duérmase. Niño, duérmase ya. Quítate. Bueno, ahora sí. Me voy a ir a dormir porque segurito ya no han de tardar en llegar. Buenas noches. No hay un micrófono. 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 Este es para Peter Adivina adivinador Oro no es Plata no es Abre la cajita y verás lo que es Si quieres